Música Ituriel Pérez 13 de julio de 2018, 7 y 35 Toda una institución en el atletismo mexicano y específicamente en la disciplina de la marcha, como lo es el profesor Eladio Campos Alemán quien defendiera los colores de México en los Juegos Olímpicos del 68 y quien obtuviera la presea de oro en los centroamericanos de 1970 en Panamá, fue reconocido por su amplia trayectoria y enorme pasión por el deporte. Fue durante la presentación de la carrera atlética de la Universidad Vasconcelos en donde el profesor fue reconocido por lo que se dijo orgulloso, con tal distinción, gracias a todos y en especial a la rectoría de la Universidad Vasconcelos que tuvo a bien entregarnos este reconocimiento y es bonito porque se cumplen 50 años de que fueron los Juegos Olímpicos de 1968 que todavía se acuerden de uno, además de que la imagen de la caminata aún es muy reconocida en México y en todo el mundo. El profesor aprovecho en mencionar que la delegación mexicana que participe en los próximos centroamericanos de Colombia tiene posibilidades de lograr buenos resultados, una de las pruebas es que en estos próximos Juegos centroamericanos y del Caribe que van a ser en Barranquilla en Colombia tenemos mucha fe en que los seis marchistas que van a representar a México logren hacer un buen papel. Finalmente dejo un mensaje a los jóvenes mexicanos, México necesita tener jóvenes con dos anhelos la pasión por el estudio y el deporte, eso hará mejor al país.